Sin duda alguna han sido dos años muy difíciles y muy complicados para el país con la llegada de la pandemia, con el ingreso del gobierno de facto de Yanine Áñez, donde a través de todo esto, pues muchas personas se quedaron sin trabajo, sin ninguna fuente de ingresos, muchas personas que de pronto invirtieron también sus ahorros, pero también se fueron prácticamente de pérdidas. Una vez ha llegado el presidente Luis Arce Gatacora al gobierno, uno de los principales pilares y fundamentalmente trabajar era en la reactivación económica, en generar empleo, en volver a dar esperanza a todos los bolivianos y paulatinamente se ha venido realizando diferentes actividades, diferentes proyectos para lograr ese objetivo. Y para hablar de ello, permítame saludar justamente a nuestro invitado, porque está con nosotros Luis Siles, quien es viceministro de producción industrial, para hablar del restablecimiento de fuentes de empleo, la reactivación económica que está viviendo nuestro país y el crecimiento que sigue todavía sumándose cada día. Siete de la mañana, con 58 minutos, permítame saludarlo. Viceministro, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda. Muy buenos días, Edison. Para mí es un gusto estar en compañía de David Ayala para informar un poco de lo que ha sido la reactivación económica. Hoy en día ya está reactivada la economía, tenemos que fortalecerla y son varias medidas que se han tomado, que se han realizado, donde nuestras empresas estatales tienen un papel muy importante también, pero hay otras políticas también como el financiamiento a través del crédito C-Bolivia o decreto supremo de los refrigerios o reglamentación de las compras estatales. Estoy para hablar un poco de todo ello. Viceministro, el repunte y el crecimiento económico se ha sentido en el país con un 9,4%. ¿Cuáles han sido esas estrategias, los puntos claves para lograr estas cifras tan positivas? Bueno, la política es industrialización con sustitución de importaciones, industrialización de nuestros recursos naturales para tener soberanía productiva. Es decir, la política del Estado tiene que ver con dejar de importar materias primas, insumos y productos terminados y reemplazarlos por producción boliviana. Para poder realizar esto, lo primero que ha hecho el presidente Lucho con el Gilata David y nuestro ministro Méstor Huanca es sacar el crédito C-Bolivia, que es un crédito que da financiamiento a nuestros micro, pequeños, medianos y grandes productores a una tasa de interés del 0,5%. O sea, prácticamente cero, estimado Edith. Lo primero es darles financiamiento. ¿Para qué? Para que con este financiamiento puedan comprar materias primas, pero principalmente maquinaria y equipo para empezar a desarrollarse, a incrementar sus líneas de producción, para dejar de importar determinados productos. La condición que tiene este crédito C-Bolivia es precisamente esa, que todo el recurso económico se utilice para mejorar sus industrias, para poner nuevas líneas de producción, siempre y cuando se reemplace un producto de importación. En productos estratégicos son más de 4.500 millones de dólares que se importan por año. Es demasiada plata que se va del país. Entonces, una de las medidas grandes fue esta, dar financiamiento a nuestros empresarios. Seguidamente se implementaron otras medidas que tienen que ver con la reglamentación de las compras estatales, estimado Edith, y esto es importante. Hasta el año pasado, las compras estatales tenían como principales puntos de calificación al precio y la calidad. Ahora hemos reglamentado las compras estatales y ahora tiene que ser sí precio, sí calidad, pero hecho en Bolivia. El producto tiene que ser sí o sí hecho en Bolivia. Solo si es un cohete y no lo fabricamos en el país, se les va a dar permiso a los municipios, gobernaciones o al Estado central para que puedan importar estos productos en sus compras estatales. Además, hemos reglamentado a través de un decreto supremo los refrigerios de los servidores públicos. Cada servidor público gana más o menos 18 bolivianos por día. Entonces, esto se entregaba en efectivo, pero a partir de este decreto supremo vamos a entregar en especie para nuestras empresas, principalmente para las micro, para las pequeñas. Esto va a ser bajo la misma metodología del doble aguinaldo. Tienen que inscribirse a las industrias. Aprovecho tu media de Ayala, que es muy visto y a nivel nacional, para que puedan las empresas inscribirse en ProBolivia para poder entregar productos a los servidores públicos. Además, recientemente, hemos sacado un decreto supremo que tiene que ver con el IVA cero para importación de bienes de capital. Esto es súper importante. El Estado está haciendo un sacrificio para no cobrar impuestos IVA para que los industriales micro, pequeños, medianos y grandes puedan importar maquinaria a cero impuesto. Por un año el Estado está haciendo el sacrificio de no cobrar ningún impuesto para que pueda ingresar maquinaria y equipo, para reducir nuestra brecha tecnológica, para producir nosotros con soberanía. Entonces, estas son cuatro medidas que estoy dando a grandes rasgos porque son varias. Además, hemos sacado decretos supremos de protección a la industria, subiendo aranceles a productos estratégicos, productos como la leche en polvo, como productos frescos para que se reduzca la importación, por ejemplo, de tomate, de falda, de estos productos. Porque, valga decirlo, la industria habla de transformación, pero está muy ligada a lo que es producción primaria. Entonces, son todos estos decretos y leyes que se han sacado para recuperar la economía. Y justamente son resultados que se ven en las estadísticas, en los números, en las cifras. Y efectivamente, con todo este apoyo económico que se le ha estado brindando con el crédito Sí Bolivia, donde cientos de familias han podido acceder a ella. Pero también hablamos de que con estas actividades se ha generado empleo. ¿Cuántas familias, cuántas personas han podido reactivarse, han vuelto a conseguir una fuente laboral? Porque con la llegada de la pandemia, lo decíamos, y con la COVID-19, que muchos fueron despedidos de sus fuentes laborales, muchos se quedaron sin ingresos. Y bueno, pues ahora, ante la crisis, ante la incertidumbre, vuelve la esperanza. Así es. Por ejemplo, con el crédito Sí Bolivia, los cálculos que tenemos, Edison, son que cada vez que una industria textil, que son los que más están sacando el crédito Sí Bolivia y de alimentos, sacan el crédito, esto implica que tienen que contratar entre 3 a 5 personas. Entonces, al momento, se han sacado más de, se han acomodado más de 306 millones de bolivianos, de los 911 millones en el crédito Sí Bolivia. Entonces, y esto es a nivel nacional, ¿no? Entonces, nosotros creemos que ya se han generado por lo menos unos 50 mil nuevos empleos, o se están en, digamos, en proceso de contratación de estos nuevos empleos a través del crédito Sí Bolivia, y además de todas las medidas que se han implementado. Tenemos que hablar y ya ir para ir finalizando, se viene el Día Nacional de la Leche, y esto también es importante porque se tiene planeado muchas actividades también para reforzar esta situación, el consumo de leche, y que también esto ayuda también a lo que es la reactivación económica. Así es, es muy importante tocar este tema porque mañana se festeja el Día de la Leche. El Día de la Leche es un día importante porque nuestra segunda industria de alimentos más fuerte en el Producto Interno Bruto Industrial son las industrias lácteas. Y esto tiene que ver con el consumo per cápita. Hace 10 años más o menos que se implementó el programa Pro Bolivia, el Pro Leche, para incrementar el consumo. Edison se consumía 4 litros de cerveza por 1 litro de leche, imagínate. El consumo era de 34 litros por persona más o menos al año. Hoy en día estamos en 64 litros por persona al año, pero lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con más de 120 litros por persona al año. Estamos todavía lejos, pero se ha crecido en más de un 100%. Mañana hay un evento en el que van a estar todos los actores del complejo productivo, van a decir los productores primarios, las industrias, también distribuidoras como el CDEM, van a estar empresas estatales como EVA o EMAPA. Entonces, mañana va a estar todo el complejo productivo de la leche presente para poder mostrar los avances que se han desarrollado, las articulaciones que hay entre EMAPA, por ejemplo, que entrega Frecho a los productores de leche, o el CDEM, que distribuye productos lácteos a través del subsidio prenatal y de lactancia. Pero vale decirlo a través de tu medio de prensa, estimado Edison, Bolivia es uno de los países que mejor cuida la nutrición de nuestras guaguas y nuestras madres. El subsidio prenatal y de lactancia entrega alimentos de alto valor nutricional a nuestras madres y a nuestras guaguas antes de que nazquen, tres meses antes de que nazquen, y después de que nacen también. Y después de eso, hay el programa del desayuno escolar. Entonces, somos un estado que cuida la salud de nuestras guaguas y de nuestras madres. Y mañana vamos a festejar el día de la leche, el día del consumo de leche, para un poco hacer que nuestras guaguas, nuestros niños, vean en qué consiste el complejo productivo lácteo. Y también se van a repartir leche, se van a repartir quesos, para que prueben los nuevos productos de las industrias también, y conozcan un poco a los productores de leche también. Es una feria en la que se va a mostrar un poco qué es lo que hace el complejo lácteo. Bueno, pues, Vice-Ministro, para recordar nuevamente dónde se va a llevar a cabo esta feria para que la gente pueda acudir, y es importante resaltar lo que decía, estamos todavía un poco atrasados en el consumo de la leche. Es importante también hacer campañas de sociabilización de la importancia del consumo de leche, no solamente para los niños, sino también para todo tipo de personas, por los beneficios que se obtiene de ella. Así es, la feria va a ser mañana en la Plaza San Francisco, en la Plaza Mayor de San Francisco, en La Paz. Y sí, es muy importante lo que dice Edison, todos tenemos que consumir leche para el calcio, principalmente nuestras madres, nuestros jóvenes, necesitamos fortalecernos, necesitamos hacer que el calcio llegue a los huesos de nuestros niños, de nuestras madres, para nuestros deportistas. Hay algunos estudios que dicen que la leche no es de lo mejor, pues están equivocados. Nosotros creemos firmemente que la leche y todos sus nutrientes son importantes para toda la ciudadanía boliviana. Y quiero terminar, Edison, señalizando que confiemos en lo que se hace en Bolivia. Nuestras industrias han sido golpeadas fuertemente por el contrabando, nuestras industrias lácteas principalmente. ¿Cómo podemos apoyarlas? Pues consumiendo lo que está hecho en el país. Mañana, día de la leche, compremos leche en polvo, compremos queso y hagámoslo así durante todo el año. Gracias. Muchísimas gracias, viceministro, que tenga un excelente día. Estaba con nosotros Luis Siles, viceministro de producción industrial, hablando acerca de los trabajos que se han estado realizando, la reactivación económica y con ello la generación también de empleo. muchas personas que al acceder a estos créditos pues generan una nueva fuente de ingresos para aquellas personas que realmente la han pasado muy mal durante estos dos años con la llegada de la pandemia. Ocho de la mañana con nueve minutos. Hacemos una brevísima pausa.